¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y golazo en el PSV el mexicano, recién llegado a Holanda, tenía apenas 5 minutos en la cancha cuando marcó su primer gol en la Eredivisie. Antes dio una asistencia a Lozano. Haz México un cancelar 0-0-0-59. Configuración desactivado HDHQS de lo que dijo el Canelo tras la pelea con Golovkin. ¿Qué dijo el Canelo tras la pelea con Golovkin? Haz México ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. ¿Qué mirar próximamente? ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Cruz Azul! Haz México 0-21. El pesaje entre Canelo y GGG. Dejó caliente el combate del sábado. Haz México 9-25. Agutis estrena con asistencia. Y golazo en el PSV. Haz México 0-24. Chucky Lozano se lució con este gol con el PSV. Haz México 0-24. Otra vez. Acusen a Canelo de dopaje. Se tomó una pastilla y casi se fue al suelo. Haz México 0-12. Banda MS pronosticó victoria del Canelo Álvarez por nocaut. Haz México 0-22. Camarena. Canelo es un boxeador más completo que GGG. Haz México 1-41. Así fue el pesaje entre Geninade Golovkin y Canelo Álvarez. Haz México 2-34. Así fue la reacción de la afición tras el pesaje de la Canelo GGG. Haz México 1-21. El falso Canelo que causa furor en Las Vegas. Haz México 1-46. Burak. Canelo sabe que es el momento cumbre de su carrera. Haz México 0-55. Compatriotas de Golovkin lo apoyaron en el pesaje. Haz México 0-37. ¿Vas a la T-Mobile Arena para la Canelo GGG? Así entrarás. Haz México 0-59. La bata de Golovkin luce con mensajes de apoyo. Haz México 0-29. La bata donde quedó plasmado el apoyo al Canelo. Haz México 0-47. Así explicó Mozo Tropezón. Mitad sobrada. Mitad humor. Haz México 0-34. Siguiente que dijo el Canelo tras la pelea con Golovkin. Video de Haz México tras su triunfo frente al cazajo Geninade Golovkin. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se dirigió al XS Night Club para festejar junto a un grupo de amigos y una guapa acompañante. Según reporta el portal TMZ, en el lugar lo esperaban chicas en bikini con letrero de felicitación y champán. Sin embargo, él nunca se separó de la mujer que lo acompañaba. El medio detalla que el boxeador no parecía muy golpeado, y únicamente llevaba un vendaje en el ojo izquierdo. Aunque se desconoce la identidad de su guapa pareja, se dice que durante el festejo que se prolongó hasta las 2 de la mañana nunca dejaron de besarse. Más noticias en MSN, mira a los famosos que vieron en vivo la pelea de Canelo Álvarez. Fuente, People en Español.